Hola, bienvenidos una vez más a Tecnología. En esta ocasión lo que vamos a ver es cómo se instala Gnome desde un pendrive, es decir, en forma local, sin tener la necesidad de estar conectado a una red con internet. Para ello, lo que vamos a hacer en primer lugar es descargar el archivo, cuyo enlace seguramente ya está publicado en el sitio, o debajo de este video si es que lo está viendo directamente por YouTube. Este es un archivo ZIP, lo que ustedes tienen que hacer es descomprimirlo, y ese archivo como está, es un solo archivo cuya extensión es RPM, lo copian directamente a un pendrive. Ese pendrive, por supuesto, lo conectan a la XO, y luego lo que vamos a hacer es abrir la actividad terminal. En la actividad terminal, lo que tenemos que hacer, simplemente, bueno, en este caso yo voy a limpiar la pantalla, vamos a escribir sudo su, para acceder con los privilegios de usuario root, y luego vamos a poner el siguiente comando, RPM menos IB corta, perdón, es muy importante que respeten los espacios, luego RPM espacio, guión medio, IB H mayúscula, espacio, valla inclinada, y vamos a escribir media. Media es el directorio en donde vamos a encontrar todos aquellos periféricos de almacenamiento que conectemos a la IKIO, ese llámese SD o llámese pendrive. Luego de poner media o valla inclinada, vamos a escribir el nombre del pendrive, es decir, todo pendrive, o tiene el nombre de la marca, puede ser Kingston, pero en este caso, con solo presionar la tecla Tab, ya en mi caso el pendrive se llama Escuela Abierta, pero si presionamos la tecla Tab del teclado de la IKIO, se completa automáticamente solo, es decir, tenemos un solo dispositivo de almacenamiento, es decir, un solo pendrive conectado a la IKIO, lo que va a hacer es autocompletarse el nombre. Si tuviésemos varios pendrives, en este caso tenemos dos o tres pendrives, o una SD conectada a la IKIO, lo que tenemos que hacer en este caso, es simplemente poner la primera y la segunda letra del nombre del pendrive, y presionar la tecla Tab, y también se autocompleta. Bien, en esta situación, ¿qué es básicamente? Estamos en la carpeta de media, y ya estamos dentro del pendrive. Ahora lo que tenemos que hacer es escribir el nombre del archivo que ustedes ya han descargado y han copiado al pendrive. También, como es un nombre bastante largo, y seguramente tipearlo aumentan las posibilidades de error, lo que nosotros vamos a hacer es simplemente poner las dos primeras letras del nombre del archivo, y vamos a presionar Tab. Y lo que hace en este caso es autocompletar el nombre del archivo. De todo ese nombre del archivo. Una vez que hayamos escrito todo este comando, presionamos Enter. El proceso de instalación, como bien decía, en este caso lo que hace es instalar el acceso a Genome desde Sugar. Habilita, mejor dicho, el acceso a Genome desde Sugar. No es simplemente eso, es un procedimiento que es mucho más rápido que hacerlo con el comando Zoom Install o LPC Switch Desktop, que ese es un comando lo que hace es descargarlo desde internet y a su vez actualizar los repositorios, y ese proceso es un poco más largo. El proceso de instalación, como bien les decía, es mucho más rápido. Una vez que finaliza, simplemente nos dice eso. Preparando para esta instalación, o LPC Switch, listo, ha sido instalado. Una vez que ha finalizado el proceso de instalación, simplemente lo que hacemos es salir de la actividad terminal. Sí. Vamos a detener la actividad. Y vamos a ir, bueno, a mis ajustes, a verificar de que el archivo haya sido, perdón, el acceso a Genome haya sido instalado. Como ustedes ven, en este caso, ya ha sido instalado. Hacemos clic. Bueno, cambiar a Genome y todo el procedimiento que se lleva a cabo para instalar, mejor dicho, para acceder a Genome. Espero que les haya interesado. Hasta la próxima.